Nos enteramos hace un par de días de que la señora directora, que fue separada de su cargo a mitad de año, por cuestiones que ahora te paso a detallar, volvería al cargo. Por eso es que se convocó en el día de la fecha una asamblea con alumnos, con personal docente, administrativo y padres para apoyar a que nos den los motivos, las razones escritas que nunca prosperaron de por qué está pasando esto. ¿Cuáles fueron las causas por las que fue separada esta directora a mitad de año? Bueno, esta directora que empezó, si mal no recuerdo, a principios de año del mandato, cometió un montón de actos de violencia y de maltrato con todos los actores de la institución, no solamente con los alumnos, que en realidad es lo fundamental, con eso ya no se alcanzaba y sobraba, sino que con preceptores, profesores y con los padres que iban a hacerle consultas. ¿En qué sentido? ¿Violencia solamente verbal? Violencia verbal, básicamente, el famoso maltrato psicológico y hasta tenemos referencias de los chicos, obviamente que hubo algunos empujes y, por ejemplo, cuando les quería sacar una gorrita había algún contacto físico. Violencia de todo tipo. La señora siempre se consideró impune. Yo, como mamá de una alumna del colegio, puedo garantizarlo. El trato con nosotros cuando solicitamos, mediante la vía formal, una reunión, las pavadas que hizo para poder postergar esa reunión, como que no estuviéramos al tanto de cómo son esas instancias, nos ningunió, eso para mí es violencia, nos dijo una cosa por otra, nos hizo firmar un acta, que nos firmamos ese día, de que en esa reunión se había hablado tal y cual cosa, que en realidad estaba relacionado con la inasistencia de los chicos. O sea, no era el tema. Veníamos a tratar tema de cuestionamiento por el pasillo a los chicos en cuanto a la vestimenta. Así empezó todo. De ahí en más empezó a tener otras situaciones, con preceptores, hasta con profesores. Desde que fue separada del cargo de director hasta ahora, ¿sigue una investigación en el ámbito penal? Sí, una investigación, pero me parece, ahí ya tendrían que ver otra instancia para ver cómo sigue el caso, que no hay respuestas de esa investigación. Quedó todo estancado. Y el próximo paso fue este, enterarnos de que ella vuelve. ¡Suscríbete al canal!